Es como una historia con los vinos. En el primer vino, no me escupo ninguna duda que hubo un equilibrio para mí perfecto, un unísono de sensaciones, que me hicieron sentir una libertad muy atornillada a la tierra. Pero luego el vino rosado me hizo sentir que quería bailar en el aire, que era lo opuesto, bailar en el aire como valer, porque es mi esencia y... Te invitó a eso, ¿no? A explotar. Y estoy al pasar, pero la dejo, pero bueno, pasa. Sí, al pasar. Y el vino tempranillo, que quizás no sé si es el regalín negro que le da más cuerpo, pero que no parece tan tempranillo, en la cotidianidad y lo complejo de lo simple, me hace sentir que es ese cada día que luego hacemos, cada uno de nuestro ser, con esa reconciliación de la naturaleza que somos, en la honestidad con lo que sea que suceda. Darle esa libertad al ser, tú hablaste de Macbeth. Claro. Si es ser o no ser. Sí. Entonces, y creo que en el confinamiento hubo una montaña rusa de cosas, de sensaciones. Hemos experimentado de todo. Emociones y todo, y yo diría, dale, expresa, lo que sea que sea, porque hay que limpiar, hay que sacar, hay que ser honesto con uno mismo, y no hemos sido honestos porque nos hemos dado abrazos que a veces no sentimos, sino es por un social behavior. Claro. Y ahora no lo podemos hacer, pero estamos codo a codo, que es una dualidad. Es decir, estamos lejos, pero estamos codo a codo, es cerca. ¿Sí? Entonces estamos viendo como una forma que nos expresa un fondo. Y creo que ese fondo va a tener que ver con el ser que somos y la naturaleza de nuestro ser, que nos reconcilia realmente y de verdad, con honestidad, con la naturaleza de la pobreza. Pues estoy muy, te agradezco mucho a la UTI y, oye, te agradezco mucho a la UTI. Te agradezco mucho a la UTI. Te he sacado la insinua de lo que es este programa. Si se dan cuenta, en Perú de Vino, trabajamos muy profundamente la filosofía. Para nosotros, para mí la filosofía es y filosofía no hay nada. Y es lo que realmente une todo. Une el arte, bueno, aquí hay un estudiante de... Sin la filosofía, la parte cultural, pero junto a la parte filosófica, esas grandes preguntas que nos hacemos en el ser humano, no podríamos entender nuestra realidad y tampoco podríamos entender el vino. Y vamos a seguir trabajando el vino. Los próximos eventos del perfume del vino, creo que vamos a hablar de la uratarsis. Hablaremos posiblemente de la uratarsis y de otros temas, conforme también el mundo nos baña.